Otras cosas, la semana pasada el Parlamento dio aprobación definitiva al proyecto que establece la obligación de que sindicatos y cámaras empresariales tengan personería jurídica. Esto fue apoyado por todo el oficialismo, aunque Cabildo Abierto no logró incorporar algunos de los cambios que pretendía, que habían implicado que el año pasado fuera aplazada esta votación. Además, como ustedes ya saben, a nivel de diputados está también en el Senado, está en negociación distintos proyectos, o lo decíamos más temprano, la reforma jubilatoria, la tenencia compartida, la prisión domiciliaria para mayores de 65 o 70 años. De todas estas cosas vamos a estar hablando con el Senador Raúl Lozano, que ya nos acompaña en estudios. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación a las órdenes como siempre. Bienvenido, buenos días. Me parece bien empezar a hablar por la reforma jubilatoria, porque estábamos hablando de eso hace un ratito nada más. Y lo primero que me gustaría preguntarle es cómo ha tomado todo lo que ha pasado en las últimas horas, desde el enojo del Partido Colorado después de la reunión de Manini con el Presidente, el enojo también del Ministro Pablo Mieres por cómo fueron dadas esas negociaciones y todo lo que terminó sucediendo. Y bueno, vemos que hay mucha gente enojada. En realidad nosotros lo que hacemos propuestas para mejorar este proyecto de ley, estamos en nuestro derecho de opinar. Nosotros opinamos y hacemos propuestas en beneficio de la gente. Creo que nadie puede discutir que nuestras propuestas fueron en beneficio de la gente, que fueron aceptadas por el Presidente de la República, que fueron aceptadas por el director técnico del proyecto, por lo cual eso significa que ya de por sí, en el momento cuando lo aceptan, significa que es sostenible o que tiene sustentabilidad. O sea, no fue ninguna propuesta de que hiciera caer al sistema. Bueno, propuestas que creo que fueron en beneficio de la gente. También lo que se cuestionaba de alguna forma es que fueron propuestas que Cabildo las planteaba como, bueno, esto o no de los votos. Y eso también se cuestiona un poco por parte de él, la interna del oficialismo. Bueno, nosotros la experiencia, la corta experiencia parlamentaria que tenemos como partido nuevo que somos, nos lleva a que tenemos que defender las múltiples propuestas que hicimos. Hemos hecho muchísimas propuestas y que de alguna forma tenemos que mantener la firmeza en esas propuestas que hacemos, que son en beneficio de la gente. En realidad lo que hacemos es escuchar cuáles son los problemas que tiene la gente de nuestro país y luego tratamos de buscar soluciones. ¿Y cómo se materializan? Se materializan en proyectos de ley. Bueno, la verdad que no hemos tenido suerte con nuestros proyectos de ley. No han sido en su enorme mayoría votados. El único proyecto que en su momento fue votado fue el de la forestación, pero fue votado por nosotros y apoyado por el Frente Amplio, no por los otros partidos que son socios nuestros en la coalición. Bueno, luego fue vetado por el Presidente de la República, será ellos los que tendrán que hablar del por qué no. Pero nosotros hacemos propuestas, siempre en beneficio de la gente, siempre en beneficio del país y podrán haber opiniones distintas, que las escuchamos, aunque no las compartamos. ¿Y qué le parece cómo quedó, o por lo menos lo que se negoció ayer con el Partido Colorado? ¿Cómo queda o termina quedando la reforma jubilatoria? Prima, fácil lo que vi de las propuestas que hicieron los legisladores ayer cuando fueron a ver al Presidente de la República, me parece que son correctas y que van en la dirección adecuada. Celebro de que vayan en la misma dirección que nuestras propuestas, en beneficio justamente de la gente. Hace varias oportunidades ya repitió beneficio de la gente de manera sistemática. Capaz sería más preciso decir beneficio de los jubilados. No, porque varios analistas de hecho tienen el contraargumento a los cambios que presentó Cabildo Abierto vinculado a que es unas modificaciones orientadas y dirigidas al beneficio exclusivo de los jubilados, no de la gente, como a nivel país de desarrollo del Uruguay. Pero volviendo a lo que decía Pau, hay un punto importante acá que es el método que eligió para negociar Cabildo Abierto que sean incorporados estos cambios. Vista las críticas que han recibido de todos los socios de la coalición, hacen alguna autocrítica sobre cómo se desenvolvieron en este sentido. La verdad que nosotros estudiamos, analizamos los distintos aspectos, nosotros proponemos, creo que es nuestro deber, es nuestra obligación como legisladores proponer. Si no estamos de acuerdo con algo, creo que nuestra obligación es no votarlo. Si estamos de acuerdo, lo votamos. Para estar de acuerdo a veces habrán algunos cambios que se pueden introducir a un proyecto que nosotros entendemos que es para mejorarlo. El Ministro de Trabajo recién lo escuchábamos decir que si el Presidente de la República no le hubiese dado luz verde a estas modificaciones que no consideraba en todo acertadas, el Uruguay se quedaba sin reforma y eso hubiese sido un mal peor para el país. El Presidente de la República las consideró acertadas y bueno, el Ministro tendrá su opinión que por supuesto que no compartimos. A propósito del punto de los beneficios que ustedes entienden que se incorporaron a la reforma, algo que se puede discutir es, es verdad, esta reforma que se va a terminar aprobando después de este proceso de negociación va a ser mejor que no hacer la reforma. Desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal o de la sostenibilidad del sistema que era parte de lo que se buscaba, mejora lo que teníamos. También es verdad que en relación al proyecto inicial o el que se había consensuado hasta la discusión con Cabildo Abierto, va a ser peor. Se le está pidiendo un esfuerzo a la gente de trabajar más años por una mejora en la sostenibilidad del sistema muy menor en relación a las expectativas que tenía Rodolfo Saldá y que tenía el Poder Ejecutivo en su conjunto. Sobre eso, ¿qué dicen? Cabildo Abierto no se planteó en ese momento el temor que por introducir esas mejoras que es verdad que van a tener repercusión en algunas jubilaciones, no se terminara siendo una reforma demasiado licuada o demasiado pacata en relación a lo que se necesitaba. Vamos por partes. Esta reforma, se podrá decir lo contrario, pero es mucho mejor o es bastante mejor que la primera reforma, que la propuesta, la que vino del Poder Ejecutivo. Fue mejorada en el Senado y fue ahora también mejorada en Diputados. Por lo cual, no puedo estar de acuerdo, estoy en total desacuerdo con que esta reforma es peor que la que venía de la Torre Ejecutiva o del Poder Ejecutivo. Esta reforma es mejor, fue mejorada por los parlamentarios, fue mejorada en el Senado y ahora está siendo mejorada también en Diputados. Nos parece que cada uno podrá tener su opinión, pero como yo le decía hoy, es en beneficio de la gente, porque después de todo, todos en algún momento vamos a ser jubilados, por decir que es en beneficio de la gente. El argumento que usaba ayer Mieres para el ministro Mieres para decir que Cabildo había faltado a su palabra era el siguiente. Decía, hubo un acuerdo de todos de que el proyecto estaba para votar, Cabildo dijo que iba a pelear por sus reformas en Diputados, pero lo que no dijo es que si no salían esas propuestas, no votaba. Y ahí es donde los acusa de haber cambiado la regla de juego. El significado de pelear las propuestas en Diputados significa realmente, no es simplemente por quedar bien. Nosotros no, nuestras propuestas no son porque suenen lindo, sino que tenemos que ir a los hechos, digamos, ¿no? Decía Martí, hacer es la mejor manera de decir. Y nosotros hacemos, es decir, vamos a propuestas que se puedan realizar y para que se puedan realizar, tenemos que de alguna forma tener cierta firmeza. Si no, simplemente hacemos propuestas, nos escuchan muy bien, pero no vamos a hacer nada. ¿Pero se habían comprometido a votar, salieran o no esos agregados que proponían o esos cambios? El compromiso fue a votar la reforma y que se iban a hacer propuestas. Haciendo las propuestas y que se tengan en cuenta, porque si no, usted me sugiere algo a mí, me propone algo. Y yo le digo, ah, qué interesante, pero no. No, y este otro también, pero no. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer propuestas para que continuamente me estén diciendo que no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera del sistema de jubilaciones, ¿esta reforma es peor o mejor para la gente? Para la gente es mejor. ¿Desde punto de vista de la sostenibilidad? Desde el punto de vista de la sostenibilidad, lo que nosotros propusimos en realidad afectan un 0,3% del PBI. No es algo que le quite sustentabilidad al sistema. Tal es así que por eso fue aceptado por el Presidente de la República y seguramente por el doctor Saldain. Creo que otras presiones jugaron a la hora de aceptarlo por el Presidente de la República. No necesariamente la calidad de las modificaciones que Cabildo Abierto presentaba, sino la urgencia y aprobar una reforma que particularmente para la administración de la calle POU significa un emblema importante, ¿no? Bueno, sí. En realidad se puede entrar a discutir en la urgencia. Este proyecto de ley en realidad va a entrar en plena vigencia en el 2033. Digo, creo que una semana más o una semana menos no hacía, estamos hablando dentro de 10 años, es decir, una semana más, una semana menos. No era una semana, era que queda adentro, queda afuera la reforma. Más allá del horizonte temporal de votarla o no votarla, era que se aprobara o se desaprobara entera. Sí, es una... Esa presión, ¿no? Es una reforma que afecta a muchísimas personas y que hay que estudiarla, analizarla y ver que salga lo mejor posible. Esa es la idea, ¿verdad? Ustedes fueron a esa... Bueno, fueron, no, fue Manini, pero digo, Cabildo Abierto como sector fue a esa reunión decidido a que si no se aceptaba esto no iba a haber votos o era una decisión tomada, incambiable. Bueno, la política es el arte de lo posible, ¿no? Nosotros hacemos nuestras propuestas y sí pensábamos de que tenían que ser tenidas en cuenta porque pensábamos, como vuelvo a repetir, que a la gran mayoría de los jubilados les significaba una mejora que creo que es indiscutible porque si uno habla de una tasa de reemplazo promediada en 25 años o una tasa de reemplazo promediada en 20, en cualquier actividad que nosotros consideremos siempre va a haber mejora si se consideran 20 años y no 25. Sí, pero yo le pregunté otra vez, lo que le preguntaba es si estaban decididos a no votar, a jugársela porque eso podía haber significado un quiebre con la coalición, con el presidente, salida de los cargos, en fin. No, yo pienso que no había por qué dramatizar. En realidad aquí la coalición no siempre ha votado en forma conjunta y sin embargo la coalición no se ha quebrado. Hubieron algunos analistas que decían que íbamos a obrar tres meses, que creo, digo, sí, bueno, ya llevamos tres años. Digo, no, nosotros en ningún momento pensamos en nosotros quebrar la coalición. Pero sí pensaron en no votar. Pero sí pensamos en no votar, es verdad. Claro. Sí, sí, claro. Eso es lo que le reprochan, digamos. Usted dice, bueno, peleamos hasta el final por lo que queremos. Y bueno, cuando la ley forestal no solo pensaron, sino que no votaron los otros integrantes de la coalición y no se rompió ninguna coalición. ¿Está enojado Cabildo? Porque ya van varias veces que dicen que los proyectos de Cabildo no han salido. ¿Hay como un enojo por ese tema? Es un dato de la realidad y que nosotros obviamente no podemos hacernos los distraídos y mirar para el costado. ¿Y esa molestia cuánto pesó a la hora de querer trancar la reforma? Esa molestia va pesando. Es como una gotita de arena que va cayendo continuamente. Bueno, evidentemente... O sea, tuvo un peso significativo. Y evidentemente que sí la tiene. Pero en este caso en particular, nosotros pensamos en mejorar este proyecto de ley de la reforma del sistema de seguridad social y no en nuestra molestia. Nuestra molestia está, sí, pero no, en este caso, no fue lo que nosotros pusimos adelante. Pusimos, como muchas veces se dice, miramos hacia el bosque y no hacia el árbol. Y por eso queríamos mejorar este proyecto de reforma. Y realmente creo que logramos mejorarlo. Utilizó la metáfora de la gotita que va cayendo en el vaso. En general, cuando se utiliza esa metáfora es para decir en algún momento hay una gota que en el acumulado termina desbordando el recipiente y eso genera un cambio. ¿Ustedes tienen pensado ese escenario? ¿De si esto sigue de determinada manera la coalición o el recipiente de la coalición se va a derramar? No lo hemos pensado así. Sí, seguimos haciendo propuestas y de alguna forma le vamos quitando un poco de agua al vaso para que no se desborde. En esto creo que en este caso el propio presidente de la República le toma un poquito de agua a ese vaso para que no se desborde. Hubo un cambio en la lectura que tenía Cabildo Abierto respecto a la necesidad de una mesa de la coalición coordinada. Ese fue un reclamo que hicieron Cabildo Abierto y el Partido Colorado en su momento tener una mesa donde se pueda trabajar a nivel de los socios de la coalición más allá de lo parlamentario. El Partido Independiente siempre se mostró cómodo en esta forma que ha elegido el presidente de manejarse que es en el mano a mano con cada uno de los líderes. Da la impresión que Manini Ríos, por lo menos en esta situación, encontró como una buena forma de negociar con el presidente, entre otras cosas porque tenía los votos además para hacer o no salir la reforma. ¿Ahora cambió la postura, para utilizar las expresiones del presidente, aunque algunos ya los tienen casados, el pico a pico de la redondilla? ¿Se empezó a sentir más cómodo Cabildo Abierto con el pico a pico? Creo que la realidad es muy dinámica. Ya han pasado tres años, nosotros lo reclamamos. Nosotros, evidentemente, la postura del presidente de la República fue otra, nosotros la respetamos. Y bueno, la regla de juego fue trabajar tipo rueda de carro, ¿verdad? Y, o sea, deleje a cada uno de los partidos. Y esa fue la postura del presidente de la República. Y bueno, ahora creo que a menos de dos años de una elección no creo que sea el momento de cambiarla. Recién comentaba que no veía tan crítico que la coalición se hubiera roto por todo este conflicto. Sin embargo, el semanario Búsqueda, el jueves pasado, publicó que el gobierno le advirtió a Cabildo Abierto que iba a perder sus cargos administrativos a nivel de gestión de gobierno si no votaba esta reforma. ¿Cómo recepcionaron esta advertencia? Eso fue específicamente, creo que ya fue aclarado, que eso, hablando claro, es una noticia falsa. Lo que publicó Búsqueda. Y con todo respeto por el medio, pero, o se equivocó por lo menos, no sé, o le dieron información falsa. Pero el mismo senador Manini Ríos lo dijo y el propio secretario de Presidencia también. O sea, no sabemos de dónde fue que salió esa información. El secretario de la Presidencia también dijo, cuando yo lo escuché, me pareció que no se había referido al tema, que lo había evitado. Había hablado en general del proceso de negociación, pero no se había referido concretamente a que eso fuera falso. Tampoco dijo que fuera verdadero. No, pero a mí me comentó el senador Manini que lo habló con el secretario de Presidencia y que el secretario de Presidencia le aseguró que era falso. Ahí está. Bien, bien, bien. ¿Hacer el cambio de tema? Sí, dale. En el Parlamento había otra negociación en paralelo a toda esta respecto a un proyecto que creo que es importante para Cabildo, que es el de tenencia compartida. Allí hubo un acuerdo entre la legisladora, la diputada Rossellóque, que ha tenido reparos en la redacción, con la diputada Insaurralde, que ha sido una de las principales promotoras. Llegaron a un acuerdo, al parecer, y se lo presentaron a Cabildo Abierto. ¿Cabildo Abierto está de acuerdo con el texto alternativo que llegaron las diputadas? Cabildo Abierto, en este tema, como en tantos otros, dio el puntapié inicial de la tenencia compartida. Siempre dijimos de que nuestro proyecto no tenía por qué ser aprobado como nosotros lo presentamos, que éramos flexibles para hacer los cambios que se consideraran oportunos, sin perder el espíritu o la esencia del proyecto. Entendemos de que así, por los informes que yo tengo, algo que vi de las propuestas de la diputada Rosselló y también de la diputada Insaurralde, no cambian la esencia ni el espíritu del proyecto, por lo cual Cabildo Abierto está de acuerdo con el proyecto. O sea, con Radio Humo Blanco, entonces, ¿va a haber un acuerdo? Ahí va a tener una para anotar. Hay humo multicolor, digamos. Creo que la autoridad de la frase, porque lo conversé al respecto, es de Juan Martín Rodríguez, el diputado Juan Martín Rodríguez, que lo utilizó una vez y después se extendió. Conversé con él y dije que se le iba a reconocer públicamente. La expresión humo multicolor. Humo multicolor. Entonces, ese punto está despejado. Parecería que esta molestia que ha tenido hasta ahora Cabildo Abierto respecto a que sus propuestas no son atendidas, empieza a haber un cambio. Después podremos conversar a propósito de por qué se está dando este cambio ahora. Pero bueno, tenencia compartida se está movilizando y la invitación, de hecho, a esta entrevista fue porque se dio la aprobación definitiva del proyecto que establece la obligación de que los sindicatos tengan personería jurídica, que el PINCE tenga personería jurídica, que fue un proyecto de ley que presentó usted. ¿Podemos explicar cómo es la iniciativa concretamente y por qué le entendió importante? En este proyecto de ley también fue Cabildo Abierto que dio el puntapié inicial, digamos. Fue el diputado Sebastián Cal en realidad el que presentó el primer proyecto allá en el año 2020. Ese proyecto, luego también un diputado del Partido Nacional también presentó un proyecto en ese sentido y posteriormente, digamos, viene este proyecto de ley del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que en lo sustancial era muy similar al proyecto del diputado Cal. Nosotros obviamente lo discutimos, sobre todo en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, la cual yo entero y el año pasado era el presidente. Allí este proyecto surge como una negociación colectiva, se forma a través del Consejo de Negociación Tripartito, se forma una comisión especial, allí hay una instancia de negociación entre las partes, posteriormente surge el proyecto. En la comisión escuchamos al PICNT, a los dirigentes del PICNT, encabezados por su presidente, también al Ministerio de Trabajo de Seguridad Social, encabezados por el Ministro, a la Cámara de Comercio y Servicios, es decir, escuchamos a los distintos actores sociales que tienen que ver con este proyecto de ley. En realidad, no hubieron mayores objeciones en el mismo, el mismo simplemente, digamos, una comisión que se estaba cometiendo, que lo estipula el artículo 57 de la Constitución de la República, que es el de facilitar o dar franquicias para que se formen la personería jurídica de los distintos sindicatos o gremios de trabajadores y empleadores, no hubieron mayores diferencias, planteamos allí, inclusive sobre el voto secreto, que fue una de las propuestas nuestras para adherirlos al proyecto. Eso quedó afuera. Bueno, quedó afuera, pero la verdad que no hubo gran oposición por parte de los trabajadores, no hubo. Como que recuerdo que en ese momento creo que estaba el senador Castillo, el suplente de Andrade, tenía más oposición él que el presidente del PICNT, Marcelo Abdala, que los dos pertenecen al Partido Comunista y demás, pero realmente no había gran oposición al voto secreto, ya que ellos mismos reconocían de que en algunos gremios ya lo existe. Entonces no había. Ellos cuestionaban el tema de los sindicatos más chicos, que podía afectar a los sindicatos más chicos en general, no a los sindicatos más conocidos que ya la tienen. Ahí no, durante estas distintas instancias en la comisión el año pasado, no se dijo cuántos tenían y cuántos no, pero no sé, el senador Andrade en la sesión habló de un 90% que ya lo tenía y otros que no. Bueno, en realidad la gran oposición fue el artículo 7 del proyecto, que es, digamos, en este registro ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de los distintos gremios de trabajadores y empleadores, aquellos que no se registren no tendrán derecho a pedir de que las empresas hagan los descuentos en forma automática a los trabajadores. Ese era el gran problema, la gran diferencia que hubo allí en todo este proyecto fue el artículo 7. Esa es la verdad. El resto del articulado no hubo ni de parte de los trabajadores ni de los empleadores, ni obviamente que tampoco del Ministerio de Trabajo, hubo ningún tipo de oposición. Y después, bueno, en el tema del voto secreto, sí, nosotros lo planteamos y como también planteamos de que no hubiera obligación como forma de darle mayor libertad al trabajador para que pueda contar con sus dineros, porque después todos son sus dineros, de pagarlo en la forma que el trabajador entiende conveniente. Si quiere pagarlo en efectivo, en efectivo. Si lo quiere pagar a través de una casa de crédito, que lo pague a través de una casa de crédito. Y si lo quiere pagar a través de la empresa, que lo pague a través de la empresa. Esa era la propuesta nuestra que no salió votada, ¿verdad? Esas dos. El voto secreto y la libertad del trabajador de aportar a su cuota sindical de la forma que él lo crea conveniente. O sea, contra lo que ustedes estaban en contra era la posibilidad de que la forma de pago sea el descuento automático del salario a través de, digamos, que la propia empresa haga esa retención y la derive al sindicato. ¿Contra eso estaban ustedes en contra o que esa fuera la única opción? Que esa fuera la única opción. Darle al trabajador libertad de poner de sus dineros de la forma que ellos lo crean conveniente. Pero mantenía, en la propuesta de ustedes, mantenía la posibilidad de que el descuento fuera automático si el trabajador lo elegía de esa forma. Sí, sí, claro. Si el trabajador lo elegía así, no había ningún problema. Volviendo al principio de la pregunta que yo le hacía, ¿hubo efectivamente un cambio en la disposición y la apertura a tomar los proyectos o las ideas de Cabildo Abierto en general por parte del gobierno? No, este proyecto fue en buena dirección. Tiene diferencias, ¿verdad?, con el nuestro. Pero fue una inquietud que ustedes dispararon, ¿no? Fue una inquietud que nosotros disparamos y que, bueno, celebramos de que el gobierno, en este caso, lo haya dotado. No, pero no puede negar, si hizo hincapié en el comienzo de todas las cosas que no salieron de Cabildo, acabamos. Este es uno, tendencia compartida es otro que se aproxima a salir y en términos que cambiaron, pero que aún así lo satisfacen a Cabildo. Y después la reforma previsional, donde influyeron decisivamente en cambiar este... ¿no pueden dejar de gritar esos goles? Abarcan, la verdad que si esto significa un punto de inflexión, estamos muy conformes con él y que sigamos en esa dirección y que ese punto de inflexión sea así realmente y que se atiendan las propuestas nuestras. El otro punto que está todavía no resuelto, pero parece que empieza a ver o a encaminarse para una resolución en la coalición, es el de la prisión domiciliaria para los mayores de 65, según el proyecto de Cabildo Abierto, 70, si no me equivoco, de acuerdo a la propuesta de la senadora Carmen Aciaín, que estuvo trabajando sobre el mismo tema y elaboró otra propuesta. ¿Ustedes, esa iniciativa de Aciaín, los conforma? ¿En qué medida los conforma? En lo particular no hemos estudiado bien todavía los detalles de las propuestas de la senadora Aciaín. Si no se pierde, como decía yo hoy, el espíritu y la esencia de nuestro proyecto, nosotros estaríamos de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el espíritu y la esencia de su proyecto? Porque recuerdo que en la exposición de Motivo se hablaba de la pandemia. En un momento en que la pandemia ya estaba pasando de largo, por lo menos no tenía la virulencia que tuvo en su momento. El espíritu siempre se ha leído, estaba encaminado a liberar a los presos de Domingo Arena. El espíritu es cumplir con la Constitución de la República. La Constitución de la República claramente dice que los presos no están presos para ser mortificados, sino que habla de una reeducación para el trabajo, una rehabilitación. Eso no se cumple en ningún tramo etario. Eso es lo que dice la Constitución de la República. Pero no se cumple ni para los mayores de 65 ni para los mayores de 18. Perfecto, pero ya cuando uno está al final de su vida, llevarlo preso por X razón, digamos, tiene que ser razón muy fundada. Digo, ¿por qué si no? Digo, ¿por qué no dejarlo que cumpla su sanción, su prisión domiciliaria con su familia? ¿Por qué alejarlo de su familia? ¿No será eso mortificarlo? ¿Y no es un poco contradictorio justo en este momento que se está planteando la reforma jubilatoria donde se extiende la edad de trabajo y todos tenemos que trabajar hasta los 65 años porque se supone que vivimos más, tenemos capacidades, a los 65 años somos personas completamente aptas para seguir trabajando, que se plantee que las personas que están privadas de libertad tengan que hacerlo en su domicilio? Tiene una serie, digamos, el proyecto también no es para todos, sino que tiene una serie de distintas situaciones en las cuales no son igualables o no son iguales, entonces no se puede tampoco hacer un proyecto en el cual a situaciones diferentes se les trata igual, el proyecto tiene excepciones, no es igual para todos. Cuando dice que tiene excepciones se refiere a determinado, según el delito, hay algunos delitos que están excluidos de esa prerrogativa. Exactamente. Caso de delitos sexuales, caso de delitos de lesa humanidad, que en este caso no aplica para los presos de Domingo Arena porque se generaron esos delitos más adelante en el tiempo. Claro, no hay ningún preso en Domingo Arena que esté juzgado por delitos de lesa humanidad. Eso es lo que, por lo menos, la propia Suprema Corte de Justicia me respondió a mí en un pedido de informe. Es decir, los delitos de lesa humanidad aplican según el propio Tratado de Roma a partir de que es ratificado en los distintos países. En el Uruguay fue ratificado en el 2006. Es decir, que los delitos de lesa humanidad, para que estén dentro de ellos, tendría que ser a partir del 2006. Yo le preguntaba lo del espíritu, aludiendo a lo que usted refería, para saber bien qué es lo que estamos discutiendo. Porque si la discusión está en que las personas mayores no deberían estar presas, o por lo menos no deberían estar presas en las condiciones en las cuales están presas la mayoría de las personas, y entonces se entiende que es más humanitario enviarlas a la casa, es una discusión que además, que me parece, es muy válida. La otra también es válida, pero lo que es raro es parecer que estamos discutiendo la edad, si en realidad lo que estamos mirando es la edad que tienen determinado tipo de presos, que no son todos los que están dentro de ese rango etario. ¿Me explico? ¿Qué es lo que está haciendo Cabildo Abierto cuando, o qué es lo que va a hacer Cabildo Abierto cuando reciba la propuesta de Haciaín y la estudie? ¿Se va a fijar si le conforma desde el punto de vista humanitario que personas de determinada edad vayan a la casa? ¿O va a mirar la lista de los presos de Domingo Arena y ver si le conforma o no las personas que eventualmente saldrían de allí y se irían a su casa? En nuestra exposición de motivo lo decimos claramente que es un tema humanitario. Pero en la exposición de motivo se hablaba de la pandemia cuando ya la gente no estaba muriendo. Bueno, uno de los puntos que hablaba en aquel momento era la pandemia, pero después fundamentalmente hablamos del derecho internacional humanitario, del derecho humanitario. O sea, vamos hacia eso. Si cumple con ese espíritu, nosotros claro que estaríamos de acuerdo. Si lo único que cambia es la edad, ¿estarían de acuerdo? ¿De 65 a 70? Si el proyecto es igual. Y pienso que se puede discutir. Bien. ¿No es muy inconveniente que la gente pueda leer cierta actitud terca a la hora de hacer política de Cabildo Abierto? Recién decía que se atiendan nuestras propuestas. ¿Y cuándo? Que se atiendan, que se atiendan con la reforma jubilatoria, que se atienda acá, que se atienda allá. Yo me pregunto, ¿cuándo atiende Cabildo Abierto a las propuestas de otro? ¿Sólo cuando le son funcionales a los intereses de su partido? Me parece una pregunta, no sé si es una pregunta o una expresión, pero en realidad Cabildo Abierto ha votado todas las leyes que ha mandado el Poder Ejecutivo, o sea, ahí estamos nosotros aprobando leyes que vienen, por cierto, de otro partido, o sea, no vienen de Cabildo Abierto. Por eso me parece que... Pero no advierte un riesgo que la ciudadanía... Y si era una expresión, no estoy de acuerdo, porque hemos votado muchísimas leyes que no fueron propuestas de Cabildo Abierto. Sí, pero no advierte que es un riesgo para Cabildo Abierto que la ciudadanía interprete en la manera de hacer política que tiene su partido, cierto espíritu terco. Recién decía que a la hora de trancar la reforma, cuando le pregunté anteriormente, fue significativo el peso de la molestia, eso lo dijo usted acá recién. Yo no veo ninguna terquedad, veo justicia, veo razones de justicia social, no veo terquedad alguna. Digo, todos nuestros proyectos van justamente hacia la sensibilidad, hacia la justicia social y hacia la atención hacia los más frágiles. Eso es lo que son nuestras propuestas. Después vendrán otras propuestas, nosotros las atendemos y si las creemos razonables, las votamos. Pero eso de que solo votamos lo nuestro, eso no es así. Sí, los datos de la realidad lo están indicando. Todos estos proyectos de ley que se han votado, que Cabildo Abierto los ha votado, por cierto que muchos de ellos no eran ni siquiera propuestas nuestras. Me quedó la duda, usted decía, si es un punto de inflexión, bienvenido sea, pero no entienden que se haya dado o de repente hasta se negoció una forma de recibir los proyectos de Cabildo Abierto de manera distinta para lo que queda del periodo de gobierno. Bueno, digo, justamente por esa lista que parece que algo se destrabó. Yo creo que los proyectos de ley de Cabildo Abierto, si uno de una los discrimina y dice, ah, si viene de Cabildo Abierto, esto no. ¿Eso estaba pasando? Eso es una cosa. Si uno dice, vamos a ver el proyecto, digo, ah, no me convence o me convence, eso es otra cosa. Ahora, si porque viene de Cabildo Abierto esto no, ahí obviamente no podemos estar felices, digamos, no podemos estar contentos porque no estamos cumpliendo con lo que, bien o mal, a nosotros nos votaron. A nosotros, las propuestas nuestras, un estudio de la Universidad de la República dice que el partido que más cumple con las propuestas que presentó en su programa de gobierno es Cabildo Abierto. Uno no, el partido que más cumple, dice el estudio de la Universidad de la República. Nosotros cumplimos con lo que dice nuestro programa, fíjense, está el programa, fíjense, y van a ver que nuestras propuestas están obedeciendo a lo que nosotros le propusimos a la gente antes que nos votara. ¿En qué están y cuáles son los plazos que manejan para el tema de reestructuración de deudas, que es otro de los puntos importantes que tiene Cabildo Abierto, que no fue atendido hasta el momento por el resto de los socios de la coalición y ustedes habían manejado hasta la posibilidad de juntar firmas? ¿En qué están las negociaciones? Porque hay un proyecto también del Frente Amplio que trataba de contemplar algunos de sus puntos. Eso, recordando un poquito lo que sucedió en noviembre, en la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación, lo votaron por unanimidad. A la semana fue al plenario. En el plenario había algunas diferencias. En cierto momento, el senador Pena Díez del Partido Nacional dijo como que estaba de acuerdo con el diagnóstico, pero no con la solución. Luego el senador que estaba en ese momento era Rodrigo Blas, ya fue un poco más adelante. Ahí el Frente Amplio quedó en falsa escuadra, digamos, y entonces pidieron un cuarto intermedio, porque unos del Frente Amplio estaban argumentando a favor y otros no tan convencidos. Y eso fue lo que sucedió. Posteriormente, sabido es de que se habló de entierro de lujo, la cuestión que luego que terminó el cuarto intermedio, se pasó a votar y el proyecto nuevamente pasó a comisión. La propuesta fue de que volviera a comisión. Allí, en la propia sesión, la senadora Kechi Chang dijo que estaba de acuerdo con el diagnóstico y que ellos se comprometían en diciembre a presentar un proyecto de ley, porque era un tema que estaba, de alguna manera, afectando a muchísimos uruguayos, sabido es de que el propio presidente del Banco Central dijo que 633.000 personas son deudores irrecuperables, el TELIN informe informó que más de un millón de personas están en el TELIN informe, nuestro país tiene 3 millones y medio. O sea, nadie puede discutir de que esto no sea un problema real de la gente, nadie, nadie lo puede discutir. Al otro día, me acuerdo, yo estaba en la comisión esta de la reforma de la seguridad social, esta comisión especial, el propio senador Penadez se me acercó y me dice que me quedara tranquilo, que ya había hablado con el Ministerio de Economía y Finanzas, que le iban a encontrar una solución a nuestras propuestas y que iban ellos a presentar también un nuevo proyecto. Bueno, perfecto. Ahora el partido, el Frente Amplio, hizo unas modificaciones, creo que son pequeñas, pero al proyecto nuestro ya presentó o está por presentar otro proyecto y bueno, el del Partido Internacional todavía no ha aparecido. Pero creemos que es un problema que afecta a miles y miles de personas, a miles y miles de uruguayos y que no se puede mirar para el costado. ¿Y permaneja en algún plazo para esperar por el Partido Nacional antes de abrir la negociación con el Frente Amplio? Bueno, nosotros dijimos que si no se le encontraba una solución y se votaba un proyecto para solucionar este problema, íbamos a ir por el camino de juntar firmas. ¿La opción de votar con el Frente Amplio no la descartan? La opción de votar con el Frente Amplio sería al revés, sería la opción de que el Frente Amplio vote con nosotros y no, no la descartamos. Pero pensamos nosotros que nuestros socios de la coalición también están propensos a votarlo, porque es un problema importante que afecta a muchísima gente. Pero no le pusieron ningún plazo al Partido Nacional para que presente su propuesta. No pusimos plazo. Me queda una bien cortita. Antes de fin de año, el diputado entonces de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, había presentado un proyecto para que se redujera la pena a las personas que ingresaran pequeñas cantidades de drogas a las cárceles. Ahora hay un proyecto de la senadora Carmen Sanguinetti. ¿Cabildo Abierto lo está apoyando ese proyecto? Lo estamos analizando. Lo pregunto porque usted señalaba recién, nuestras propuestas van hacia los más frágiles, pensando en los presos más adultos, también está esta situación que en general afecta a las mujeres. Lo estamos analizando a conciencia para encontrar también un apoyo al proyecto ese. Bien, senador Raúl Lozano de Cabildo Abierto, muchísimas gracias por este proyecto. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y que pasen muy bien. Gracias.